En México, una joven peruana indocumentada vive algo muy parecido a lo que enfrentan los dreamers aquí, en los Estados Unidos. Se debate ante la posibilidad de ver sus sueños truncados. Katherine Jara Moreno lucha por una oportunidad. Paulina Gómez nos cuenta su historia. Le gusta el chile y la música grupera. A primera vista, Katherine Jara es una chica normal a sus 19 años y vive en Ecatepec, Estado de México. En busca de un mejor futuro, sus padres dejaron Chimbote, Perú y emigraron a México. Realmente me siento mexicana. Esta joven, estudiante de Administración y Recursos Humanos, está a dos semestres de graduarse. Tiene metas y grandes sueños. Me encantaría, de verdad, me encantaría entrar a una empresa así y poder desarrollarme en mi área. Al cumplir la mayoría de edad, su estatus migratorio cambió al de indocumentada, en el país que reside desde hace 11 años. Hoy, sus sueños están en peligro, pues las autoridades migratorias le dieron una opción. Que ella tenía que salir fuera del país de México, regresar a Perú y volver a ingresar, pero pidiendo ya la visa de estudiante. Aquí no existe una acción diferida, aunque ella es la versión mexicana de una dreamer. México está pidiendo a Estados Unidos que no corran a los mexicanos. Entonces, pues, igual no es justo que México esté corriendo. Estoy corriendo a personas que no son de aquí y que realmente se sientan mexicanos. Conforme pasan los días, el temor se apodera de esta familia ante la inminente amenaza de que Katherine tenga que volver a Perú y dejar todo atrás. La familia debe estar unida, o sea, no queremos la desintegración familiar. Ahora, el otro miedo que tengo es porque aquí nosotros hemos estado luchando para que ella se haga de una carrera, de una educación, que sea una señorita, una joven de bien, ¿no? En tanto la incertidumbre cobra terreno, la principal preocupación de esta familia es que Katherine no pueda regresar a México. Katherine no puede solicitar ninguna de las 175 mil visas que anualmente entrega el gobierno mexicano a los indocumentados para regularizar su situación, pues estas solo se entregan por causas humanitarias o vínculos familiares. NKTPEC, Estado de México, Paulina Gómez, Univisión.